Durante los primeros cinco meses de este año se han detectado 15 miembros de la Mara Salvatrucha en Costa Rica. Es por esto que la Dirección General de Migración y Extranjería ha intensificado los protocolos de seguridad para impedir el ingreso de personas sospechosas de pertenecer a grupos criminales. Para ello se ha incrementado la revisión de los documentos y estatus migratorios y se mantiene una comunicación constante con los cuerpos policiales del Salvador sobre perfiles de personas peligrosas que han salido de ese país. Además se mantiene el protocolo de migración visible, control migratorio, que está presente en todos los aeropuertos y que busca el combate al crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia y los ofensores sexuales de personas menores de edad, entre otros delitos. Migración ha informado que también trabajan en un sistema inteligente de control migratorio internacional, el cual vendrá a sistematizar a la identificación de huellas dactilares y sistema de reconocimiento facial para controlar el ingreso, egreso y permanencia de las personas nacionales y extranjeras en los puestos habilitados para el tránsito en el territorio nacional.